En días recientes se ha estado hablando acerca de que la inflación general se moderó, pero que la inflación subyacente alcanzó su máximo nivel en más de 22 años. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entenderlo? Pues en voz de una experta como lo es Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad AC, el IMCO. Ella trabaja en el área de Comercio Exterior y Mercado Laboral. Su especialidad son temas como la composición de las exportaciones e importaciones de México, las oportunidades de incremento y diversificación del comercio y las condiciones y retos del mercado laboral del país. Trabajó como coordinadora de investigación en México. ¿Cómo vamos? Estuvo a cargo de proyectos como el Índice de Progreso Social de México y los semáforos económicos, que también aquí le hemos presentado en este espacio, y dirigió la elaboración de publicaciones rutinarias y análisis sobre temas como crecimiento económico, inversión, comercio exterior y pobreza, así como informalidad laboral. Es analista en el sector financiero. Estuvo en el área de estrategia y clientes de Citibana Mex, egresada de Economía del ITAM, con especialidad en finanzas. Ana, muy buenos días. Hola, David. Muy buenos días. Espero que todos estén iniciando la semana bien. Igualmente, muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo entender estos datos con los que te presentaba, Ana? Porque la mayoría de los ciudadanos de a pie, pues de entrada, no entendemos la diferencia entre la inflación general y la subyacente y la no subyacente, y qué significa al final, digo, y esto lo podremos ver tal vez más adelante, pero qué significa al final para nuestros bolsillos, ¿no? Claro, pues creo que primero hay que empezar con otra aclaración que creo que muchos de nosotros sí entendemos, pero a veces es bueno aclarar, de que la inflación anual no necesariamente significa que porque la inflación, la tasa esté bajando, los precios estén bajando. No es lo mismo decir estas dos cosas. Ahorita lo que vimos es que sí, en la primera quincena de noviembre, esta inflación anual de 8.14% significa que los precios entre la primera quincena de noviembre de 2021 y la de este año incrementaron en 8.14%, lo cual es una tasa más baja a la que habíamos visto en las otras cuatro quincenas, ¿no? Entonces ya llevamos cinco quincenas con inflación anual ya creciente, pero esto solo significa que de año a año los precios no han subido tanto como en periodos pasados. Los precios todavía siguen subiendo de quincena a quincena y es lo que vimos en la primera quincena de noviembre. Entonces, ver que se mitiga, ver que se reduce la inflación anual no significa necesariamente que estemos viendo que los precios estén cayendo. Entonces, eso es algo que siempre me gusta aclarar. Y por el lado de la inflación subyacente y la no subyacente, esto ya nos habla de qué precios estamos tomando en cuenta. Cuando hablamos de la inflación subyacente, tomamos en cuenta los precios, si le queremos decir de cierta manera, normales o los precios que no son volátiles. Tomamos en cuenta precios de mercancías ya terminadas, de educación, de vivienda. Tomamos en cuenta también los precios de los servicios, del transporte. Todo eso va contemplado dentro de los elementos que se considera que no cambian tan rápidamente y tan volátilmente de precio. Y es como la inflación base, ¿no? Y la inflación no subyacente habla de precios más volátiles. Ahí vienen temas que frecuentemente escuchamos que por choques externos o por choques estacionales cambian de precio muy elevado o muy rápidamente. Y eso incluye energéticos, en particular el petróleo y el combustible que viene del petróleo, porque eso seguro todos nos podemos acordar que dependiendo de las puntas de la OPEP o de sucesos internacionales con el petróleo, puede subir o bajar mucho el precio. Y también incluye los precios de los bienes agropecuarios, que dependen de clima, estaciones, situación de fertilizantes, que ha cambiado mucho en estos últimos periodos. Entonces, ahí el hecho de que la inflación ahorita se esté mitigando se da principalmente por el hecho de que la inflación no subyacente y en particular los precios de los agropecuarios ya están reduciendo mucho su inflación. Y eso nos habla de que un poco se está acomodando la cadena productiva en el sector agropecuario y se están ajustando a las nuevas necesidades y están regresando un poquito, poco a poco, a lo normal. Entonces, ahí lo que vemos es que el componente no subyacente, el que es más volátil, está ayudando a que la inflación esmeral baje, pero todavía tenemos un tema en la inflación subyacente que tarda más en bajar precisamente porque sus precios son más estables. Entonces, cuando suben, se quedan altos todavía un rato. Entonces, si estoy más bien entendiendo bien la explicación, si yo quisiera estar como más atento a la trayectoria de los precios, entonces le tengo que poner más atención al índice subyacente. Realmente hay que ponerle atención a todos porque el subyacente es el que menos va a cambiar o menos drásticamente va a cambiar. Al principio de la pandemia, por ejemplo, o al principio de los últimos años, lo que veíamos es que la inflación no subyacente era la más fuerte. Era el tema de la gasolina o el tema de los agropecuarios. El tema de los agropecuarios ha sido el impulsor principal en los últimos meses, en el último año, y eso empezaba a empujar, empujar, empujar la inflación. Pero poco a poco esos componentes se transmiten, se filtran al componente subyacente, porque aunque los energéticos y los agropecuarios estén en su propio componente, pues estamos de acuerdo que todo lo que está contemplado en el componente subyacente, ya sea servicios o alimentos ya más preparados, o educación, o transporte, el costo del transporte, todo eso se ve afectado por los precios no subyacentes. Entonces se va transmitiendo y poco a poco va incrementando la inflación subyacente, van incrementando los precios de las cosas que están contempladas ahí, y eso, aunque eventualmente el precio de la gasolina o el precio de los agropecuarios se calme, se queda todavía como un tema latente, y es lo que está pasando ahorita. La inflación subyacente no está disminuyendo como lo está haciendo la inflación no subyacente, y pues eso todavía tenemos que esperar a que baje muy, muy gradualmente, y todavía no han empezado esa trayectoria hasta abajo. Entonces es importante tomar en cuenta los dos elementos, uno es más volátil y el otro no, pero los dos son importantes para ver, como tomar el termómetro de dónde está nuestra inflación. Muy bien. Ahora, ¿qué hay respecto a otros sectores a los que estas variables afectan? Porque muchos nos preguntamos si, por ejemplo, Ana, entre otras cosas, estos temas de las cifras de inflación y que la subyacente pues está en su punto más alto desde hace más de 22 años y demás, también puede afectar, por ejemplo, las tasas de referencia, las tasas de intereses, las decisiones del Banco de México y demás. Siempre, sí. La decisión del Banco de México siempre sea un periodo de alta inflación o un fenómeno como el que estamos viendo ahorita, o sea, una inflación, digamos, dentro de la meta, siempre el Banco de México actúa de acuerdo con lo que ve en la tendencia inflacionaria. Ellos actúan más respecto a la inflación subyacente, porque es la que se puede atacar más con el cambio en la tasa de referencia, porque la tasa de referencia, recordemos que lo que hace es hacer más caro el crédito, hace que el ahorro sea más atractivo, entonces el consumo se vuelve menos atractivo y se empieza a enfriar un poco la economía. Entonces, con esto el Banco de México tiene una herramienta que es muy útil para la inflación, pero no necesariamente suficiente en periodos que están impulsados por inflación global como el que estamos viviendo ahorita. Y sin duda llevan ya varios meses, varias decisiones tomando en cuenta esta trayectoria y haciendo sus estimaciones acerca de cuándo va a acabar este periodo de inflación alta a la hora de decidir elevar la tasa de interés de referencia. Entonces, eso afecta sin duda y es la base sobre la cual el Banxico toma sus decisiones. Entonces, eso sí, entonces directamente el impulso que se le da a la inflación subyacente es el insumo directo del Banxico a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. Y regresándonos al tema original, estamos platicando esta mañana con Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Qué podremos esperar con estos temas de la inflación, Ana, para el cierre de este 2022, que pues ya está de frente, ya está encima de nosotros? ¿Y qué podremos esperar para el 2023? Pues mira, todavía 2022 y 2023 se proyecta, se espera que sean años con inflación elevada, ¿no? Porque recordemos que la inflación saludable establecida por el mismo Banco de México como meta es de 3% anual más o menos 1%. Entonces, lo que ellos idealmente querrían es que máximo de un año a otro incrementen los precios en solo 4% y ahorita estamos en más del doble. Entonces, eso se va a mantener porque la tendencia a la baja de la inflación, que apenas está empezando y está empezando con el componente no subyacente, va a tomar tiempo en llevarnos a la meta establecida y esperamos que el 2023 todavía tengamos una inflación fuera de la meta, por encima del 4% y se espera que para el cierre de 2023 o inicios del 2024 ya estemos regresando a la inflación dentro del rango del Banco de México. Pero definitivamente hay que estar planeando el hecho de que a lo largo del siguiente año también y al cierre de este año los precios van a estar significativamente por encima de los que enfrentamos el año previo. Muy bien. ¿Con qué podríamos cerrar? A manera de conclusión, después de entender un poquito mejor todos estos conceptos y ubicarnos lo que sucede, por ejemplo, con los precios debido a estas diferentes variables que hay para entender qué significa inflación, Ana, ¿con qué podríamos cerrar? ¿Qué significa para el bolsillo de los mexicanos, por ejemplo? Mira, lo que significa para el bolsillo de los mexicanos es que hay que, lamentablemente, hacer ajustes donde podamos, hay que poner atención, hay que identificar estos datos que el INEGI da muchísimo información granular donde podemos ver cuáles productos en específico están teniendo la mayor inflación y concentrarnos en eso a la hora de ver alternativas de marcas o qué podemos hacer en términos de ajuste de nuestra planeación de gastos y estar consciente de que en 2023, como en todo año, pero en este contexto de inflación alta, la planeación financiera familiar es muy importante y para eso siempre es fundamental para ciudadanos y para tomadores de decisiones, etcétera, ver las cifras que el INEGI proporciona y que son muy oportunas y correctas. Entonces, ver las cifras y planear es lo que yo recomendaría. Ana, agradezco mucho tu tiempo, un abrazo a la distancia y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Gracias y muy buenos días. Claro que sí, un gusto platicar contigo, David. Buenos días y buena semana. Gracias, igualmente. Buenas semanas. Ana Gutiérrez, Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, pues explicándonos qué significa todo esto de que la inflación subyacente continúa incrementando en noviembre. De hecho, como le decía al inicio, pues tocó su máximo histórico en 22 años este factor, pero no es el único para poder entender qué es lo que está sucediendo en este contexto.